Bueno, el balance siempre que venimos acá a Iguazú es positivo, así que primero que nada agradecerle a ustedes por estar presentes y difundir nuestras actividades. También agradecer al pueblo iguazuense por ayudarnos, apoyarnos y entender bien lo que es el altruismo y el donar sangre, porque el donar sangre salva vidas. Para que tengan un dato, en pandemia fueron los primeros donantes de plasma de convalesciente, fueron de acá a Iguazú, y nosotros fuimos una de las primeras provincias en hacer plasma de convalesciente, así que nos trasladamos hasta acá, hasta Iguazú, en pandemia, triste, veíamos todo cerrado, pero bueno, era indicación en ese momento, pero hacíamos plasma de convalesciente en el hospital a todos los convalescientes, valga la redundancia, de la enfermedad de COVID. Y muy bien, así que siempre, siempre venir a Iguazú es para nosotros un placer. Director, ¿y cuáles son los datos que se ven reflejados en el día de la fecha hasta el momento? Nosotros tenemos un programa, un cronograma de actividades ya todo el año, en los cuales dentro de lo que es la actividad está la colecta de sangre en forma itinerante, nos vamos trasladando a diferentes puntos de la provincia, donde haya requerimiento y donde toque la fecha del cronograma. Ahora nos tocó Iguazú, tenemos, trabajamos con turnos dados a los donantes para facilitarlo. Eso también nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, como enseñanza la pandemia nos dejó eso, dar turnos para evitar que la gente se aglomere. Y hoy el turno cumplimos con creces los números, estamos cerca de los 100 donantes, vinieron personas también que se acercaron a donar por primera vez, o sea que para nosotros también es una sorpresa y es lindo, quiere decir que se está difundiendo bien con la colaboración del Rotary Club, que siempre contamos con la presencia de Alejandra Gómez, ella nos ayuda muchísimo, el Rotary Club también nos ayuda muchísimo y todas las personas acá de Iguazú, ¿no? Quiere decir que el balance en general es muy positivo el día de la fecha. Cierto. Director, preguntarle cuál es la importancia de donar sangre, no solamente un mensaje para el ciudadano de Puerto Iguazú, sino para el que esté escuchando este programa y lo esté viendo. Bueno, ustedes tengan en cuenta que nosotros con la sangre tratamos patologías, las enfermedades no descansan, no se toman ni feriados, ni vacaciones, ni respetan pandemia, no respetan nada. Siempre hay siniestros viales, siempre hay cirugías programadas, cirugías de urgencia, patologías que demandan el uso de componentes sanguíneos durante toda la vida del paciente, como la enfermedad goncomatológica. También estas enfermedades nos respetan, si son niños, adultos, si son mujeres, si son varones, nos respetan. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre necesitamos. Si bien Misiones es muy solidaria y participa mucho de esto, pero también necesitamos mucho, o sea que lo nuestro es un día a día. Necesitamos que estas colectas se repliquen, obviamente, que la gente entienda que el donar salva vida. Y que esta donación es fácil, demora unos 45 minutos, uno lo hace en vida y salva a alguien, alguien va a recibir esa sangre, alguien que necesita.